¿Se acuerdan de esta canción? Que por esa calle vivía, compadre Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, fue señalada de sal Y por esa calle vive la que a mí me abandonó No Su mamá tuvo la culpa, fue señalada de sal Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Que ella guardaba Vamos a ver cómo dice Se agachaba y sonreía Que ella guardaba la culpa, fue señalada de sal Y por esa calle vive la culpa, fue señalada de sal Que ella guardaba la culpa, fue señalada de sal Y por esa calle vive la culpa, fue señalada de sal De un sentimiento No se oye Que ella guarda Ahora sí todos parejitos, parejitos ¿Cómo dice? Se agachaba y sonreía Pensaría que le jugaba el rojo ¿Sentirás? Se agachaba el rojo Y ese tiempo ya se acabó